Jordi de Luque y Loren Peralta Salúdame a Ceba y a María Marta ¡Órale wey! ¡Arre con la que barre gachupín! Esto va pa' ti mi amor Escucha bien ¡Viene! Ay, ya me cansé de esperarte Ya me aburrí de rogarte amor Yo no puedo esperar y esperar y esperar a que digas que sí Siempre dicen lo mismo Tengo que ser paciente Pero es que ya no aguanto más El desespero me va a matar ¿O acaso tú me entiendes? ¿O acaso no comprendes? Que me muero por ti Que te quiero tener Dame, dame un beso, un beso Que me pongas preso y preso de tus besos Ay, que me vuelvas loco, loco a mí Dame un beso Que me pongas preso y preso de tus besos Que me vuelvas loco Oye, dame un beso Quiero que me digas que me amas y que digas que yo soy tu dueño Tú no sabes cuánto tiempo yo he deseado estar un momentito sola Contigo, amor Tú me gustas mucho No lo puedo evitar, no lo puedo negar Tú me gustas Y te quiero para mí Solita para mí No aguanto más las ganas que me dan De darte un beso, un beso Que me pongas preso Preso de tus besos Ay, que me vuelvas loco, loco, loco a mí Para Luis Eduardo y José Medina Mis hermanos Oye, Jorjito Barrios Hermanito Bueno Y yo quiero ver a toda la gente Arriba Y todo el mundo Brincando, brincando, brincando Que, 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 que Ahí Y yo me que Pura banda contundente Compare Yonky Hágame el favor Y repítame ese pase Pa' mi compadre Juanchito Juancho Solo Toyota Un, dos, tres Vuelve y juega, mi gente Viene Yo quiero ver a todo el mundo Arriba, arriba Que, 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 que Que, que, que Oye, Lorentico Zúmbalo Ey, 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 ey La segunda estrofe es para ti, mi vida Que siempre dicen la misma vaina Ay, yo sé bien que te gusta Mi vida se te nota Se te nota una mirada reina Y no lo puedes ocultar Me dijo una amiga Que yo te tengo loca, loca Pero más, cuánto más Las ganas que me dan De darte un beso Un beso Que me pongas preso Preso de tus besos Ay, que me vuelvas loco, loco a mí Dame un beso Que me pongas preso Preso de tus besos Que me vuelvas loco, loco a mí Oye, dame un beso Quiero que me digas que me amas Y que digas que yo soy tu dueño Tú no sabes cuánto tiempo yo he deseado estar un momentico a tola Contigo, amor Tú me gustas mucho No lo puedo evitar No lo puedo negar Tú me gustas Y te quiero para mí Solita para mí No aguanto más las ganas que me dan De darte un beso Y que me pongas preso Preso de tus besos Ay, que me vuelvas loco, loco, loco a mí Ahí, ahí Maiko Yonfi Y Kalimba Puro Y Saje Ay, muchachos Ahí, ahí, ahí Con su avena y su vidillo Ajo, que sabrosura Y todo el mundo Brincando, brincando, brincando ¿Qué, qué, qué? A ver, muchachos Métanle el power Oh, da mucha prendía Oh, da mucha prendía ¿Qué, qué? Que, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Gracias.